Yo no tengo nada que me haga sonreír No tengo nada que me haga sonreír No tengo nada que me haga sonreír No tengo nada de nada si no te tengo a ti Solo quiero que te tenga de mí Yo no tengo a nadie sobre quien escribe Y nadie que se enfade Nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien Intentas sobrevivir, no tengo con quien bailar Descansas por Madrid, si yo no te tengo a ti Si ya estás cerca de mí, si no me besas y abrazas ¿Qué será de mí sin ti, si yo no te tengo a ti Para que quiera vivir, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, ¿para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones? ¿A qué quiero mentir? Para que un par de palabras te quiero y no lloraré Para que todas esas lágrimas en tu casa me da un papel Si ya no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas y abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Para que quiera vivir, si yo no te tengo a ti Si no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, para que quiera vivir, si yo no te tengo a ti Si no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Muchísimas gracias